¡Hey amigos! ¿Cómo están? Kishtar, ¿qué coño apreté? Kishtar nuevamente con ustedes, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Soul Silver, gracias a todos los que se quedaron y pues continuemos con el segundo capítulo. Nuevamente espero que se encuentren muy bien y ya habíamos recibido pues a nuestro hermano Chetotoday y ya no sé qué miércoles nos tocaba hacer, creo que ya es aventurarnos, oh ahí está la chica esta que no me acuerdo cómo se llamaba, Lira, Lira, la maldita chica que estaba re excitada, ¿no? Estaba, bueno, ¡Ah! ¡Aquí estás! Kishtar, ¿con las Spooky Bells? ¿Puedes a tapar Pokémon selvaje? ¡Ven conmigo! ¡Ay Dios! La colita de Mary... ¡Dafug! Y es así, así es como se hace, ¿ves? Entendí clarísimo, ¿eh? Vale, te enseño otra vez, acércate. A ver, bueno, acá la señorita Lira, ¿no? Está súper... está que nos quiere... ¡Ah! Bueno, se ve más grande de lo que se ve en chiquito, se ve más grande de lo que se ve en chiquito. Bueno, ahí está Merwin usando placaje, nos está enseñando algo que obviamente no sabemos, ¿no? Porque nadie sabe cómo atrapar Pokémones. Estoy que me quedo sordo. ¿Cómo? Espérenme, estoy tratando de bajar el volumen a esto, chicos. Bueno... Bueno, ahí está. Ahí está tirando... ¡Ala! Veinte Pokébolas tiene, yo no tengo ninguna. Y bueno, ahí está atrapando al pinche Rattata. Ya está, Rattata atrapado. Bueno... Yo no entiendo, o sea, me está enseñando a atrapar Pokémones. Y atrapa un Rattata. O sea, ya sé, tiene que lidiar ahora con el pinche Rattata. Así es como decía, ¿sí ves? Cuanto más débiles... Cuando más debilites al oponente, más fácil te será atraparlo. Y también no leí. Ahora deberías probar por tu cuenta y ver cómo te atrapa. Toma esto y a capturar Pokémon. ¡Oh! Me regaló Pokébolas. Hay que estar puesto en la... ¿Cuántas me ha dado? ¿Cuántas me has dado, maldita... Maldita... Tacaña. Si no... Como que no me ha dado diez... ¡Cinco me dio! Bueno, está bien, ¿no? Son... Son las cinco que se necesitan. Eh... No sé si atrapar a Ho-Ho. No. Si Ho-Ho se llama, ¿no? Si a Ho-Ho. En verdad me parece un Pokémon muy... Así como que... ¡Oh my God! Es un Ho-Ho. Ho-Ho. Ahí está. Eh... No lo voy a atrapar. En verdad... Para ser sinceros, me parece al pedo atrapar Pokémones feos. Y Ho-Ho me parece un Pokémon muy feo, horrible. Así que vamos a seguir con la aventura. Vamos a tratar en esta serie... De no atrapar Pokémones al pedo. No quiero, no quiero tener este... Todos los Pokémones. En primer lugar es imposible. Bueno, no imposible, no. Se puede. Pero no es mi meta conseguir en este juego. Lo siento. No sé cuántos Pokémones son en esta temporada. A ver qué hay por acá. Ah, por acá no se podía ir, creo. Pinches Rattatas. Es... Es... O sea, nunca van a dejar de haber Rattatas en estos juegos de Pokémon. Ok, vamos por acá. Vamos por acá. A ver. ¿Qué onda? Acá quedaba la ciudad... Que no me acuerdo cómo se llama. Ho-Ho. Solo salen Ho-Ho acá. No me puede salir un Mewtwo. ¿No hay un fucking Mewtwo? Les cuento ahorita que son las 1 y 16 de la madrugada ahora Perú en aproximadamente 40 minutos. Disculpenme si me escuchan hacer así. Es que estoy con todos los... Con toda la nariz hecha porquería. Estoy medio... No estoy afiebrado, pero estoy ahí que... Bueno, en aproximadamente... Ah, ya puedo recoger esto, creo, ¿no? Hay una planta buen Yuri. ¿Qué carajo hago con eso? Ha puesto el Bonguri. ¿El Bonguri? ¿Qué carajo hago con eso? ¿Dónde estaba eso? ¿Cómo? ¿Se ha guardado...? ¿Qué carajo hago con esto, chicos? Parecía un seno eso. ¿Ves? Es como una teta. Es una... Es una boobie. Es una teta, miren. Es una teta marciana. Tiene hasta pezón y todo. Dios. ¿Por qué... ¿Por qué el juego de Pokémon tiene tantos mensajes subliminales porno? ¿O es que yo soy un maldito enfermo y que todo lo veo porno? Pero eso era una maldita teta. No me van a decir que no. Bueno, vamos a ver. Ciudad Cerezo. Que no había nada interesante en Ciudad Cerezo. Creo que esta es la tienda... No, este es el centro pequeño. Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descanse este Kisiriponga? Y sí, por algo entré y te estoy hablando, imbécil. A ver. Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon ha recordado. Te doy detención dirigida. Vuelve cuando quieras. Ok. Les decía, pues en un rato va a jugar Lion Gaming, el equipo mexicano, en el torneo de League of Legends. Ahí en Alemania. De las nuevas regiones. Para ver si, pues, si ganan. Se van a... ¿Qué carajos es esto? Se van a... Bueno, están ahorita en Alemania, ¿no? Se van a... Al mundial de League of Legends. A ver, cae por acá. Ruta 30. Ay, Dios. Estoy con la nariz que no puedo. Que no puedo, chicos. Otro pinche ratata. A ver, chicos. Vamos a hacer una cuenta ya. Por favor. Que alguien cuente cuántos ratatas vemos en cada capítulo. Y al final de la serie... ¡Oh, my God! ¿Qué me pasa? Soy mi ciclo. Y al final de la serie... Hacemos un recuento de todos los pinches ratatas. Que logramos ver. En este maldito let's play. Hola. Eso que llevas son unas deportivas. Ah, está con este tipo de diable. A ver. Acá hay otra de estas cosas. Hay una planta bonjiri. Eso está genial, ¿eh? ¿Y esta casa de quién era? Ah, un pelado. ¿Qué tal la cosecha? ¿Sabías que cada clase de planta daba un bonjiri de col... De col... De col... Te convendría a recordar dónde está la planta de cada clase de bonjiri. Y... Y... Y de ahí vuelven a salir más... Más bonjuris. Un segundo que me... Ahí está. Ok. Chan, chan, chan. Vamos por acá. Otro pinche ratata más. Ay, Dios. Debería haber un... Repelente anti-ratatas. Que me salga cualquier Pokémon menos ratata. Oh, acá están los tipos que estaban peleando. Oh, shit. Perdí. Así que estoy buscando más Pokémon. Espera, pareces débil. Venga, luchemos. Ok, me está retando. Yo no tengo Pokémones. No tengo nada. No sé en qué nivel es. No he entrenado a mi... Pinche Totodile. Que se llama Tristana. Ah, otro ratata más. Ok. Eso es nuevo, ¿eh? Vamos a luchar. Qué bueno que puedo usar mi mouse. Pistola de agua. Oh, my God. Con las animaciones 3D. Los mejores gráficos. Envidia. No sé. 3D, LCD. Dragon Ball 2000. Qué gráficos increíbles. ¿Vieron ese chorro de agua? Ah, ya me quedaba más Pokémon ganó. 64 Pokédólares me dio el... ¿Te amaré para luchar cuando tenga ganas? Me pidió el número. Me recha muy yo. Y ahí está Totodile bailando. Moviendo la cola. Bueno. ¿Qué Pokémon es hay acá? A ver. Yeah. Yeah. Quiero un buen Pokémon. No quiero atrapar cualquier porquería como eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere un búho con una sola pata y con cuatro dedos? Ese también va a pelear conmigo. Era obvio. ¿Entrenas Pokémon, verdad? Pues entonces luchemos. Estos tipos pelean todo el día. Puta que me tiró un Rattata y rompo mi monitor, te juro. O un Pidgey. Ahí está. ¿Ves? Yo quiero un Pidgey. Nivel 2. Hasta un super pistola de agua. Mira, le sale del ojo el agua. Ok. Eso está fácil. Ay, Dios. Otro pinche Rattata. Disculpenme que adelante las peleas, chicos. Pero bueno. Es un pinche Rattata. O sea, no es una pelea importante. Pistas para entrenadores. No robes Pokémon de otros. Les Pokébole solo se lanzan a Pokémon salvaje. Se debería de poder robar Pokémon, ¿no? O sea, debería... Debería... Algo así como en Skyrim. Oh my God. Esta chica... Esta chica sí está buena. Ah, ¿no vas a pelear conmigo? Maldita. Eh... A mí me reponen las colitas así. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo? Ya no sé qué está... Ah, que como en Skyrim que puedes robar y... Y tienes como reputación, entre comillas. Algo así se debería poder en Pokémon, ¿no? Que puedas elegir... O ser un... Un villano. No sé, en lugar de Pokémon... Ah. En lugar de un Pokémon de tipo bicho, encontré a alguien que los entrena. ¿Qué? ¿O leí mal o la traducción está mal o no entendí nada? Putos cazabichos. Bueno, por lo menos doy servicio de... Bañar... Bañar de Pokémon. Usamos una pistola de agua. ¿Qué otro enemigo se debilito? Ok, voy a tratar de estar subiendo, chicos... Los capítulos de Pokémon cada dos días. Creo que es un buen... No, está bien, ¿no? Cada dos días un capítulo de Pokémon. ¿Qué les parece? Recuerden que después de esta serie viene... O sea, después que acabe esta temporada de Pokémon, empieza Esmeralda. Que es la tercera generación. Algunos no entendieron lo que yo traté de decir en el capítulo anterior. Que estoy haciendo el este por generaciones. Y un chico me dijo... SoulSilver es de la cuarta generación. No me refería a la generación de los juegos. Me refería a la generación de los Pokémon. De las ciudades, por así decirlo. SoulSilver es un juego más actual que, por ejemplo... Que los que he estado jugando o los que voy a jugar. Pero es segunda generación. Está basado en la segunda generación de Pokémon. Por eso es que... Lo juego... No importa de qué años salió el juego. Sino la generación. En eso me estoy basando. ¿Ok? Dios, me voy a volver loco con tantos Hojos y Rattatas. ¿Tú peleas? Cueva oscura. Si los Pokémon pudieran iluminarla, la exploraría. ¿Ok? A ver. Cueva oscura. Uy, acá te re violan. Ah, pero yo creo que sí se puede investigar la cueva. Sí, ¿no? No, va a ser muy, muy jodido. Va a ser muy, muy, muy hardcore. A ver, vamos a buscar entonces el destello. Esa cosa que ilumina. Oh, mira. Acá hay una valla morada. Ah, ¿eh? Hoy he caminado mucho buscando Pokémon. Me tené en los pies y tengo sueños. Si fuera un Pokémon selvaje sería fácil atraparme. Eres un pinche Snorlax. Planta Bonguri. Bonguri Nege. Ok, esa es la morada. No entiendo qué putas hacer con estas cosas. Hola, cazabichos. Me ha atrapado un montón de Pokémon. Luchemos. ¡Hala, un montón! Me va a hacer... ¡Hala, fuck! Tenía mil Pokémon. Yo tengo un pinche... Un pinche Totodile. Vamos a hacer esto rápido, ¿ya? Ay, amo usar el mouse. Amo poder usar el mouse, chicos. De verdad lo amo. Y así es como se gana un Pokémon en tiempo recorrer. Es increíble. Me caes bien. Busco Pokémon por aquí todos los días. Cuando salvo al campo encuentro toda clase de valla. Si quieres, te doy algunas. Oh, yo quiero. No sé qué son, pero... Sé lo que es una valla, pero... O irás de mí tan pronto me encuentre. Debería dejar de darle los nombres... Eh... No. Los números... A la gente X, ¿no? Porque de ahí me voy a confundir. Miren, ya tengo... No. No puedo... ¿Por qué mi madre no tiene etiqueta? Bueno, no importa. No importa, no importa. Oh, una Pokéball. Sí. A ver, vamos a ver si encontramos algún Pokémon interesante por acá. Oh, un Belsprow. Quiero un Belsprow. Quiero un Belsprow. Eso sí, eso sí. Quiero un Belsprow. Quiero un pinche Belsprow. Sí, ya sé. ¿Por qué le tiras poderes de agua en Pokémon? De agua. De hierba. De bolsa. Quiero un fucking Belsprow. Es todo... Es todo flequito. Oh, nuestro primer Pokémon. Se lo atrapo, obviamente. Oh, tenemos un Pokémon. Qué genial, chicos. Nuestro primer amigo que se nos une a nuestro equipo. Un Belsprow. Está apareciendo abajo, justamente. Registro completo. ¿Quieres ponerle un Belsprow? Sí, vamos a ponerle un nombre a Belsprow. Vamos a ponerle Tripita. Nadie, o a lo mejor se me fue, pero nadie me dijo que si quieren que le pongamos nombre a los Pokémon o no. Pero bueno, este se va a llamar Tripita. Claro que cuando evolucione ya no va a ser Tripita. Pero bueno. No quiero un pinche Rattata. Tenemos a Tripita. Vamos a ver si en este juego podemos volver a tener a Pandepipas. Renacimos a... ¿A qué dicen, chicos? Renacimos a Pandepipas. He encontrado un buen Pokémon en la Cueva Oscura. Voy a creerlo para enfrentarme a Pegasus. Es el líder del... ¡Uy! El primer líder de gimnasio. Parece que esto... ¿Me vas a dejar pasar? Si no. ¡Eh! Tratamundo. ¿Has luchado en algún gimnasio? ¡Uy! Bueno, se nos... ¡Oh, shit! ¿Qué haces tú aquí? Esta chica me sigue. Está re... ¡Qué velocidad! ¿Cuándo me has adelantado? Te mereces un buen regalo. ¡Oh, my God! ¡Ay! Pensé que me iba a dar un... ¡Vete! Cámara lucha. Cámara lucha. ¿What the fuck is cámara lucha? Un fantástico dispositivo que graba combates entre amigos o se le va a hacer una misión. ¡Oh! ¿Graba combates? ¿Es en serio? Mi video... Otros videos. Borrar videos. ¿No hay datos guardados? Creo que esto es solo para cuando juego con gente, ¿no? No tengo la menor idea. Pero bueno, vamos a dejar el... El capítulo acá, chicos. Hicimos... Bueno, no bastante por hoy. Pero recuerden que esto es un let's play. No tenemos que terminar el... El juego rápido. Y parece que, pues, estamos en una nueva ciudad donde hay un gimnasio. Así que, como ya tenemos... ¿Dónde está el gimnasio? Bueno, por ahí debe estar. Uy, esta ciudad está bonita. Bueno, como es de costumbre, chicos, en... ¡Oh, miren una valla! En ya las series de Pokémon vamos a dedicarle un capítulo completo a cada líder de gimnasio. ¿Vale? Así que el próximo capítulo voy a entrenar a Tripita y a Tristana. Y vamos a... Hasta a lo mejor puedo atrapar un Pokémon acá al principio del capítulo, ¿no? Vamos a ver si nos aparece un Pidgeot o algo por el estilo. Y nada, el próximo capítulo entrenamos y retamos al líder de este gimnasio que debe estar por acá. No lo encuentro. Por acá debe estar el gimnasio. Esto es el gimnasio, ¿no? ¿Qué carajo es esto? ¿Esto es un gimnasio? Escuela Pokémon Primo. ¿Puedes enseñar datos? No, parece que eso no es un gimnasio. Ah, ¿eso es un gimnasio tan chiquito? Bueno, acá está. ¡Uy, Dios! Mira su cara de loco. Bueno, vamos a dejar el capítulo acá, chicos. Un fuerte, fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por ver este capítulo de Pokémon. Ya saben, si les gusta la serie, les gustó el capítulo, no olviden dejar su manito arriba y compartiendo el video si gustan, ¿no? Si no están suscritos al canal, Aano, y si tienen amigos amantes de Pokémon, pues invítenlo. Para que la serie se haga más entretenida. No olviden dejarme sus sugerencias, comentario, ayuda, lo que quieran en los comentarios. Trato de leer lo más que puedo. Como siempre, yo soy Kishtar y... Nos vemos en el próximo episodio. A ver, vamos a ver si nuestro Totodeal está repatingando. ¿Tristana te sigue todo contento? ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás variada? ¿Por qué Tristana es hembra? Mira. ¡Oh, miércoles! Me vio el pene. No, pero ya se está poniendo triste. ¿Cómo lo...? ¿Alguien sabe cómo hacer feliz a mi Pokémon? Aparte de curarlo. No creo que curarlo lo haga feliz, ¿no? De mierda estaría. Bueno, ya, ya. Chau, chicos. Cuídense. Cuídense.